Dios de mi vida, camina conmigo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida Y nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo Simplemente Él es el que más habla en contra de nosotros ¡Cristo me rescató del vicio! ¡Cristo cambió mi vida! Satanás solo viene a matar, robar y destruir Lo que necesito a Dios, necesito del Señor Buenas noches, Dios les bendiga Mi nombre es Rodrigo Calvo, polojeta católico Y felizmente cristiano católico Feliz de decir la verdad Y bueno, lo que vamos a hablar esta noche No es para crucificar a los ausentes Desafortunadamente Estuve tratando de contactar a Rafael Díaz Que ayer pues no nombró, no puso mi nombre Pero sí se refirió Yo sé que se refirieron a mí Porque bueno, es una estrategia que De otra vez El que tiene todo detrás de esto es Mauricio Caballero Pero una estrategia de mandar primero A Montoya con la acusación directa Y luego Rafael Díaz con la acusación Tan indirecta Para que supieran que tuviera cuidado Que no me siguiera metiendo Que no siguiera abriendo la boca Que ellos ya tenían un plan trazado Que esto no paraba Ok Bueno, a ver A los comienzos de toda esta situación De que existía este grupo de gente Que había sido herida por Melara Entró en este grupo El representante de Rafael Díaz Porque se interesó por el caso Y me habló Y que no sé qué Y le invitamos a ese grupo Y él diseñó un plan El cual consistía En que nosotros saliéramos Atacarlo, atacarlo, atacarlo Atacarlo O sea A Soleal ya saben a quién Sí Al hermano Salvador Y En ese plan Él quería Que nosotros Buscáramos la forma De contactar A A Fernando Casanova Perdón La verdad Pero él no tiene nada que ver Él Él se fue Porque hay una persona En el grupo Que Tiene muy buenas relaciones públicas Conoce al uno Y al otro Todos los payfares Le tienen el teléfono Los conocen muy bien Muy buenas relaciones Es una gran persona Pero pues que también Está entre ese listado De De heridos De De Melara Y entonces El plan era Que Estuviéramos nosotros Y luego Consiguiéramos a alguien Como el padre toro O como Fernando Casanova Y lo pusiéramos A hablar También contra Salvador Melara Y luego Llegaba Rafael Díaz Por encima De ellos Como un trampolín Brum Y salía Al estrellato Y Acabamos Totalmente Con Salvador Melara Lo borrábamos Del mapa Como la cosa No funcionó El padre Estuvo en nuestro Chat Un poquito Pero Mauricio Quería tenerlo ahí Yo no Dice No Como es esto Como vamos a meter Un sacerdote Dios en esto Y yo sabía Que eso estaba mal O sea Hay que tener Tres dedos de frente Para saber Que eso estaba mal Y meter al padre toro En ese asunto No me parecía Entonces Al fin Ordené Que se sacara Al padre toro De ese chat Privado Gloria a Dios Que le bendiga Amados hermanos Y a los amigos católicos Que ya son parte De este canal De youtube evangelístico La verdad y la vida Les saluda Acordialmente A su servidor El hermano Tony Avalos Predicador y apologista Este video Lo hacemos Precisamente De mostrar Nuestro punto de vista Referente A lo que es esta Mafia Diabólica Creada simplemente Por Grandes figuras De la apologética Católica Así es como lo son Rafael Lías Luis Toro Montoya Así que Amados hermanos Quienes conforman Esta mafia Católica Católica A quienes son Las cabecillas De esta mafia Católica Tenemos a Mauricio Caballero Representante De Rafael Díaz Rafael Díaz Pseudo Predicador Católico O como lo llamó El pastor Eduardo Gutiérrez Des predicador Católico Jorge Alberto Montoya Autonombrado Periodista Porque no Lo vemos En ningún Noticiero Y Para los católicos El nombrado El autonombrado Y nombrado Por los católicos El sacerdote Del Dios Altísimo Luis Toro Así es Estas cuatro Personas Que han sido Nombradas Son Las cabecillas Las cabecillas De esta mafia Diabólica Pero Hay algo que vamos a explicar Como es eso De que Luis Toro No está en este grupo De la mafia católica Como vimos En un corto De este video Que obvio Se los voy a dejar En la descripción Del video Luis Toro Los sacaron De este grupo Por órdenes Porque Luis Toro No se salió Personalmente Sino Por órdenes Del mismo Rodrigo Calvo Quien Fue La persona Responsable De revelar La información Que era lo que Nos explicaba Este Señor Rodrigo Calvo Esta mafia Diabólica Amados hermanos Esta mafia Diabólica Se dedicaba Más que todo Estar Preparando Ataques Hacia las personas Ataques A ciertas personas Que para esta mafia Diabólica Estaba sirviendo Como piedra En el zapato Así es Y entre esas personas Estaba El teólogo Salvador Melara Ex pastor Ahora Católico Y también Estaba En la mira De ellos El pastor Evangelista Y apologista Eduardo Gutiérrez Y por qué razón Sencillo El enemigo Siempre ha buscado Manera De callarnos A nosotros Los cristianos Evangelicos Y más Al pastor Eduardo Gutiérrez El cual Le ha metido Demasiadas ganas En lo que es En el ministerio Tantas Realidades Tantas cosas Que nosotros Desconocíamos Y bendito sea El señor Que por medio Del pastor Eduardo Gutiérrez Bendito sea El señor Hemos Hemos adquirido Más conocimiento De parte De Dios A través del pastor Eduardo Gutiérrez Y eso es lo que Les ha molestado Al catolicismo En especial La mafia Diabólica Creada por estos Autonombrados Apologistas Católicos Y bien como Se mira En la explicación Del video Al menos Yo lo estoy Aplicando Hasta donde Lo he visto He visto Donde lo sacó El pastor Gutiérrez Y un poco Del canal De Rodrigo Pero Son detalles Muy fuertes Déjenme Se los explico Ellos Agarraban Videos Los manipulaban Al antojo De ellos Y luego Los repartían A canales A otros Canales Católicos Como lo eran Ponte al tiro Gio blog Este el canal De De Carlos Domínguez Conocido como El santo Católico romano Que de santo No tiene nada Etcétera O sea O sea Que estas cabecillas Mauricio Caballero Rafael Díaz Y Jorge Alberto Montoya Eran los que preparaban Esta tetra Incluso Utilizaron al mismo Toro A Luis Toro Para tenderle la trampa Así al mismo Martín Sávara Diciendo El libro No está autorizado Todo Vemos que esto Lo hacen A mano baja Rafael Díaz De manera Disimulada Y Por lo que vemos Al autonombrado Hermano Montoya Que si es hermano Pues es hermano Del Judas Iscariote Porque hermano En Cristo No es El hermano De Judas Iscariote Montoya Obviamente Lanza las cosas Directamente Mucho cuidado Amados hermanos Oiga Toda esta treta Que estaban preparando Que obviamente Se les vino Por el piso Porque como dice Isaías Capítulo 54 Verso 17 Vamos a la escritura Isaías Capítulo 54 Verso 17 Dice Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará Y condenarás Toda lengua Que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia De los siervos De Jehová Y su salvación De mi Vendrá Dijo Jehová O sea Es promesa de Dios Ninguna arma forjada Contra ti Prosperará En que pasó Todo esto Que tenían armado Se les fue Al piso Y vemos que dice Siempre el mismo libro Dice Isaías Capítulo 45 Verso 24 Al 25 Isaías Capítulo 45 Verso 24 Al 25 Dice la escritura Y se dirá De mi Ciertamente En Jehová Está la justicia Y la fuerza A él vendrán Y todos los que Contra él Se enardecen Serán avergonzados En Jehová Será justicia Y se gloriará Toda la descendencia De Israel O sea Prácticamente Esta mafia Diabólica Aunque ellos No lo quieran Ver así Literalmente Están peleando Contra los siervos De Dios Y aquellos Que pelean Contra los siervos De Dios Obviamente Están peleando Contra el mismo Dios Y todo aquel Que pelea Contra el mismísimo Dios Ya sabemos Cuál es Su fin Ya sabemos Cuál es su fin No termina En ningún Buen resultado Dios los bendiga Amados hermanos Pues aquí Estamos ya Con el final Del video Así es Hasta ahí Llega el video Porque El micrófono Le dio Por trolearme Así es Como a veces Cuesta calcularle Cuál es el lado Correcto Del micrófono Para que se pueda Grabar Y pues El micrófono Me troleo Así que Espero que Este video Haya sido De gran bendición A tu vida Y nos vemos Hasta el próximo video Dios me lo bendiga Shalom Bendecidos Con la palabra Del señor Si esto fue así No olviden Suscribirse Al canal La verdad Y la vida Tampoco olvides Activar la campanita Para recibir noticias Notificaciones Y cuando Subimos videos No olvides Seguirnos En las redes sociales En facebook Twitter E instagram De mi parte Esto es todo Dios me lo bendiga Hasta el próximo video Me lo bendiga Shalom Gracias por ver el próximo video